Uno, dos, tres Un son sin tres, no amanece Un son sin tres, no es verdad Un son sin tres, pierde la fuerza que merece Es una flor que no crece, un amor en soledad Un son sin tres Tres cero tiene sabrosa, forma de tocar el tres Por eso el son viene y posa, pa' que le toque otra vez Un son con tres, tiene ganas Un son con tres, sabe a más Un son con tres, doblega el jugo A suerte a una dama, le hace sentir que la ama Y la convida a bailar Un son con tres Tres cero tiene sabrosa, forma de tocar el tres Tres cero tiene sabrosa, forma de tocar el tres Tres cero tiene sabrosa, forma de tocar el tres Para tocar el tres hay que tener sentimiento Manana, hay que ponerla como es Tres cero tiene sabrosa, forma de tocar el tres Para mí que soy sonero, oye El tres es lo que yo quiero Tres cero Caña Santa y su tributo para los tercerísimos de Cuba El Niño Rivera Y Pancho Amor Panchito, Latambley y Sato Viedo Papio Viedo y Tio Galletano Neneito y Eliseo Sanpeira Tres cero Arsenio Rodríguez y Coto Tres cero Acnuro, Alambre, Dulce y Efraín Río Tres cero Tres cero Maracaibo y Víctor Lando Tres cero Panchito, Chevrolet y Hilario Arisa Tres cero Cantoza y Juan de Mar Tres cero Un son sin tren Ese no tiene caché Música Ese no tiene caché Alalae, 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 alalae Mamá, sin tres el son No sirve para nada Un son sin tren Ese no tiene caché Para culminar vamos a decir como decía Larajón Escucha, sin tren, sin bongón, no hay son Música Uno, dos, tres Música 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 Música